Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Mañana, Tracy Lobo está más cerca de ti de lo que piensas. ¿No te has dado cuenta que te están infiltrando? La verdad se hará sentir como un plomazo. ¿No es Tracy Lobo? Es un agente de la DEA. Y para Aurelio, cada disparo se responde con balacera. Vamos a empezar con la tibia cabeza. El Señor de los Cielos, etapa final. Mañana a las 9, 8 centros. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos 8. Y es que ahora, Tracy Lobo ha sido descubierta por Aurelio, luego de que Colón le haya revelado la identidad de Tracy. A lo que este la ha llamado y le ha dicho de que Tracy Lobo está más cerca que nunca de él. Y ahora Aurelio extraña de furia al enterarse de que esta persona ahora llamada Tracy le ha robado todo lo que es sus secretos. Y ahora Aurelio tendrá que enfrentarse a esta y vengar todo lo que esta le ha hecho a su familia. Luego de ver los acontecimientos y ver de que ahora Tracy está dominando todo. Aurelio vendrá con más furia que nunca, tanto a vengar a Tracy Lobo, para vengar también a Fernando y a Julio, quienes están detrás de todo un plan malvado para poder acabar con los casillas. A lo que estos están preparados para darle la batalla. Y es que Aurelio no quiere perder a un miembro más de su familia. Y tanto Ismael como él ya están preparados ambos para dar la batalla final en esta parte final del Señor de los Cielos. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. ¡Hasta la próxima amigos!